Miguel, voy a comenzar con las preguntas. Dice, ¿Puede una persona consultarse o hacer esbo estando illaboraje, de illaboraje? Ok, muy buena pregunta esa también. Sí, la respuesta es sí, porque el hecho de que esté en un proceso de illaboraje no está exento de que hayan problemas porque durante el periodo de illaboraje la persona iniciada está depurando y entonces al depurar puede encontrar ciertos determinados contratiempos, hay obunes o negatividades que pueden ir encima de la persona porque la persona está bajo el amparo de loriza tutelar, pero al mismo tiempo es como una persona que acabó de nacer, que necesita protección. Entonces una de las maneras de darle protección a la persona es también haciéndose dafa, es también haciéndose esbo, es también haciéndose algún tipo de ritual. que esté indicado por loriza o por orúmila en dependencia del caso como tal. Pero la respuesta es sí, no está exento de poder hacerlo. Sí puede hacerlo. De hecho, básicamente hay muchas personas que después de consagrarle en orista, estando en su illaboraje, tienen que estar haciéndose ciertos determinados esboces para poder depurar su camino. Sí. Mira qué bien. Qué bien, qué bien saber. Porque se cree que en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, la energía de la persona es diferente, tiene que estar calmada. Y bueno, también está exento, como tú dices, a esta serie de cuestiones negativas que pueden haber. Sí, sí. Los ayogunes de manera externa siempre están alrededor de nosotros. Y la persona cuando está en el yagú está más vulnerable a este tipo de negatividad. A recibir todo eso, sí. Sí, sí. Ya. He escuchado, creo que Migue fue el que, o no sé quién fue que nos lo dijo, que he escuchado cuando la persona está de illabor, de illabor, no puede pagar, no puede como hacer intercambio, cosas así, porque recibe cosas negativas. ¿Verdad, Migue? Sí, lógicamente. Se sobreentiende que el periodo del año de illaboraje es un periodo de depuración. Y entonces, mientras menos contacto tú tengas, a excepción de que no tengas nadie que te ayude, toda regla tiene su excepción, a excepción de que no tengas nadie que te ayude, entonces tienes que tratar de evitar la mayor cantidad posible de estar socializando fuera del entorno religioso para no recoger las energías negativas del mundo. Mmm, ya muy interesante. Sí, sí. Muy interesante. Y muy importante también. Migue, ¿puede alguna persona convertirse en oloriza sin haber recibido la mano de Orula? Interesante pregunta también. Mira, a tu respuesta podríamos decir sí, porque me estás diciendo puede, más no debe, porque Onoifá, papá, el yorbe, el yónile, dice que la secuencia es la consagración de su guerrero, su Isefa, su mano en Orula, y después viene la consagración de su oloriza. O sea, para consagrarse en oriza, primero se debe haber pasado por el Isefa, y tiene que haber una intervención, como he explicado otras veces, de la mano de Orúmila y de su representante, nosotros los babalabu, en dicho ritual. Y entonces lo más lógico es que primeramente tenga su Isefa, pero se han dado muchos casos de personas que por las razones ajenas que puedan tener su heredero, entonces toman la determinación de no hacerlo o han tenido alguna mala guía que no se los permite. Pero al final tienen que retroceder a ir a buscar la consagración de Isefa, porque ningún oloriza está completo si no tiene la consagración de Isefa. Sí, no se debe saltar ese paso. No se debe saltar. Ah, bueno. Pues bien, Miguel, entonces mira, vamos con otra, porque nos escribe una señora, y aquí está la pregunta, y literalmente dice, Miguel, ¿estaría bien si mi hijo quiere atender mis guerreros de manos de Orúmila, o debe recibir la del propia? Ok, interesante pregunta también. Mira, si fuera al revés, que fuera el hijo el que tuviera esa consagración, y la madre no la tiene, está correcto, porque Ornó y Fá o Kundatrucón dice que una madre puede hacer todo por su hijo, tenga o no tenga la consagración. Pero ya en este caso, como es de manera adversa, inversa que diga, debe de recibir sus propios guerreros, su propia consagración de Isefa, para que pueda atenderlo. No debe estar tocando el de la madre. No quiere decir esto, que si hay que hacer una obra X, a pie de los orizas de la madre, se haga, y no esté correcto, es correcto, pero una persona que no está iniciada, no tiene por qué estar tocando los orizas, porque no tiene iniciación. Y en caso de hacerlo, por ejemplo, de tocar el hecho, o de pedirle al hecho de la madre, ¿puede tener algún problema? Mira, siempre por pedir, directamente no va a tener ningún problema. Estamos haciendo peticiones, pero no debe estar rozándose dentro de un medio del cual no está iniciado. Los orizas son muy recelosos en este aspecto. Y entonces, decir ahora que va a pasar algo grande, malo, negativo, eso nada más que lo saben los orizas. Pero nadie debe estar rozando con los orizas sin tener la iniciación previa. Ah, mira, interesante. A veces vamos las cosas por sentada y decimos, no, no hay problema, tú eres mi hijo, y oye, no hay problema. Y mira, hay que tener eso en cuenta, de verdad. Siempre hay que tener eso en cuenta. Yo recuerdo de niño, a mí se me entregó los guerreros de muy niño, y yo tenía el hábito y la costumbre de repetir lo que le estaba viendo hacer a mi papá, de que si el humo de tabaco, que si un poco de agua al diente, y entonces escondido lo hacía. Pero ya yo tenía los cubos. Pero sin embargo, mi papá me vio en varias ocasiones haciéndolo y no me dijo nada, porque ya yo lo tenía. Pero sin embargo, no me dejaba acercarme a los oristas de él, porque yo no tenía esa consagración de oristas. ¿Me entiendes? Miguel, ¿y una madre puede pedirle a su hecho por su hijo? Sí. Una madre puede hacer todo por su hijo. ¿Ah, sí? Todo, absolutamente todo. Todo, todo, todo puede hacer por su hijo. Ah, sí. Sí. Ahí sí está permitido, porque es que si la madre no lo trae a este mundo, los oristas no lo pueden recibir. Ajá, es verdad. Entonces, eso es una bendición que tienen las mujeres que tienen el privilegio de ser madre. Eso es una bendición. Por una madre, sí te puede hacer todo. Ah, sí mismo. Porque yo misma, cuando le pido a mí, lo primero que hago es pedir por mi hijo, la salud para él primero, y después para mí. Eso está bien, eso está correcto. Genial. Miguel, hablando de ahora, vamos a hablar un poco de tabú. Se dice que para los hijos de Orumila es un tabú comer pulpo o cangrejo. ¿Qué es de cierto en esto? Mira, tenemos el hábito y la costumbre de decir, los babalabos no pueden comer pulpo, los babalabos no pueden comer cangrejo, y en nuestra tradición afrodescendiente, hay o no, como Babá el Yorbe, o el Gio Tura, o Turameji, que hablan al respecto de esto que tú me estás preguntando. Pero, según los estudios que se han hecho, el tabú siempre tiene que ser personalizado por el babalabos. el tabú viene dependiendo de tu Orumila y dependiendo de tu Ori como tal. Entonces, como todos los Ori son diferentes, entonces el tabú entra a jugar su papel dependiendo de tu Ori o de tu signo de Ifá. Entonces, es algo que se debe de preguntar. Y entonces, si está preguntado y está establecido así, sí debes respetarlo, porque es tu tabú. Eso, en nuestra práctica, se perdió durante un buen tiempo. Ya se retomó. De hecho, somos partidarios de eso. Si hay algo clave que hacemos nosotros siempre en estos rituales, es tratar de determinar el tabú de cada persona, porque es bien importante. Pero decir de manera general es un error. Hasta hace poco se generalizaba, pero verdaderamente es un error decir que podemos generalizarlo para todos. El tabú es independiente para cada babalabos. Incluso si llegan a tener hasta el mismo signo. Sí, te pones a pensar y tiene sentido. Claro. Sí, 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 porque claro, cada una persona, cada persona es diferente. Exacto. Tiene diferente orí. Como decimos, buscadamente en español, cada persona es un mundo. Así mismo. Así es. El orí mío no es igual que el de Nelson. Así es. No, el orí tuyo no es igual que el de ninguno. Que el de nadie. Los orí son independientes. Así mismo. Así mismo, Miguel. Miguel, también alguien nos pregunta, porque sabemos que has estado hoy complicado y no queremos robarte mucho tiempo. No, no te preocupes. Alguien nos pregunta, gracias, que por qué decimos que la palabra de Orúmila no cae al piso. ¿Qué significa esto, Miguel? Excelente pregunta. Mira, Onoifá, Otrú Pondí recoge esa frase y tiene un peso y una connotación grandísima e inmensa, tan grande como lo es el propio Orúmila, como tal. Se dice que lo que Orúmila predica, predestina o vaticina, se cumple siempre. Hay muchos Onoifá, donde Orúmila vaticina siete determinadas cosas y explica que si hay una desobediencia al respecto o si no se ejecuta un esbo determinado, pueden traer consecuencias y se manifiestan de manera directa cuando se viola esta advertencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que dice Orúmila es ley. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que dice Orúmila y lo que puede estar interpretando el babalado que está oficiando. Entonces, ahí es donde entra a jugar. Si el babalado no tiene la capacitación necesaria, el estudio necesario para poder encontrar la interpretación valga la redundancia necesaria, se equivoca el babalado. Pero Orúmila nunca se equivoca. Entonces, por eso es que se dice la palabra Orúmila nunca cae en el piso porque Orúmila siempre lo que establece se manifiesta. Esa es la cosa, entonces. Entonces, sí, porque lo hemos oído, lo hemos escuchado también muchas veces. sí, sí. A veces la gente, las personas lo dicen y uno lo oye y dice, ah, eso es que como que, pero no, no oye a profundizar hasta que las personas empiezan a pensar y dicen, ¿y por qué es que no cae en el piso? ¿Y por qué es que Orúmila no se equivoca? ¿Tú sabes? Así mismo. Por ejemplo, mira, tú te puedo poner, yo te puedo poner un ejemplo que es básicamente clásico en Ifá, que está en o no Ifá o Truco en Iguori o Truco en Ardaquino. Está el camino de los 20 jinetes. Pasaron 20 jinetes por la casa, por frente a la casa de Orúmila y Orúmila salió y ellos los saludaron y entonces Orúmila le dijo, hacia donde ustedes van, si no hacen el bus, uno de ustedes no va a regresar, van a tener problemas y entonces esa gente se mofaron de Orúmila y se fueron a hacer lo que iban a hacer. Cuando venían de regreso, vieron que no había pasado nada y entonces entre ellos mismos dicen, no pasó nada, no se cumplió la palabra Orúmila, pero en el mismo momento que lo dicen, uno de ellos se cae del caballo, se da un golpe en la cabeza y pierde la vida y entonces ellos se quedan así asombrados diciendo, wow, pero bueno, tenemos que usar la manera de engañar a Orúmila porque hay que pasar otra vez por ahí y entonces ponen al muerto encima del caballo, lo amarran, le ponen el cumbrero hacia adelante y vuelven a pasar por delante de Orúmila y lo desafían y le dicen, tú no dijiste Orúmila de que si no hacíamos el bus, había uno de nosotros que no regresaba, aquí estamos completos, estamos los 20 completos y Orúmila dice, mi palabra nunca cae en el piso, entonces, ¿qué hizo Orúmila? Se sentó en el piso, se acachó de lado así y miró hacia arriba y le dijo, bájense todo del caballo, con lógica, el muerto no se podía bajar, entonces se cumplió y se cumplió la profecía de que uno había perdido la vida. Eso está bueno, me gustó. Ni para atrás ni para adelante vamos a acoger. Orúmila, Orúmila no se equivoca, me equivoco yo, como dice la canción. Orúmila nunca se equivoca, nunca, absolutamente nunca y si el babalau que está oficiando está armónico, tiene la capacitación y el estudio pertinente, imposible. Siempre que estemos bajo la guía tutelar y exacta de Orúmila, no nos equivocamos. ¿Dónde entra a equivocarse un babalau cuando quiera asumir la posición y el papel de Orúmila? Siempre nosotros decimos en Yorúa, Orúmila igualara, igualu, es mi héroe yin. Orúmila, usted es mi maestro, yo simplemente soy su seguidor. H. 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 Así mismo. H. Bueno, Miguel, gracias, yo pienso que ya por hoy terminamos con las preguntas. Ha sido todo menos, pero súper interesante, Miguel. Muchísimas, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad. Discúlpenme un poquitico el marco donde tuvimos que hacerlo, pero lo importante es que lo hicimos. ¿Ok? Sí, muy bien. Como siempre, desearles a ustedes mucha salud, muchas bendiciones y H. Orúmila, B. Guao. Buenas noches. H. Miguel, igualmente, bendiciones. Bye. Chau. 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 Chau.